Hola, 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 gente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, gente? Nueva, nueva música de Peso Pluma y Junior H, gente. Este canal es puro Peso Pluma, doble P, claro que sí, y Junior H. Ya le he hecho buenas reacciones a ambos, así que estoy muy feliz de hacerle otra reacción más, claro que sí. Y titulado la Durango, gente. No, Durango, perdón. Durango, puro doble P y Junior H en la casa. Suscríbete a mi canal, déjame tu like y comenta que es importante. Ya somos casi 27 casi, que suscríbete a mi canal para seguir creciendo. Empezamos una vez con este temazo a ver qué tal, gente. Junior H y Peso Pluma hacen una tremenda combinación, claro que sí, claro que sí. Empezamos una vez y suscríbete, que es importante. ¡Adiós, tío, arriba, plebe! ¡Chau! ¡Júbalo con el Facebook! 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 Preguntan cómo es que me ha ido tan bien, no se me asuste, con esfuerzo me lo gané. Morreton montadas en la luz, voy a mi caer, los virgos soneros, no me caen de los metiches. Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré, a quien que se agüita firme así que no. No, no, es que ellos dos saben cómo meterle a la música, carajo. Estos dos saben cómo cantar, gente. No, es que como que Junior H fue el primero en empezar en la corriente tumbado y luego viene como que a reforzar. Madre mía, eso gente, eso es combinación Goku con Vegeta. Madre mía, viva México, carajo. Claro que sí, compa. Sigamos con la Durango, Junior H, Pesa Pluma en la casa. Claro que sí, claro que sí. Suscríbete a mi canal, déjame tu like y comenta. Claro que sí. Sigamos, carajo. Todo el esfuerzo, la neta, cuánto me costó. Pinches copiones y agárrense su propio club. Son que alucino, como otros hacen puro show. Aquí con tu morra y sus amigas backstage de mi show. Con mis compas forjando otro gallo. Y en tu casa toda esta vida clara. Es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto. Mis compas siguen aquí a mi lado. Las cosas aquí no van a cambiar. La lealtad es la que yo busco. Y el dinero casi la acumuló. Una doble P viejo. Por ahí no era así. Vamos, machivo. Así nomás, compa, Junior. Una doble P viejo. ¡Eso! Puro es la una armada. Y me imagino, gente, que ese video, cuando salga el video oficial, será una locura. Claro que sí, gente, aquí hay otra persona. Eslabón armado. Es que me emocioné tanto al ver que Peso Pluma y Junior H volvieron a colaborar. Que me olvidé de eslabón armado. O sea, ni idea quién es. Pero perdón, perdón, discúlpeme. Es que me emociono. Cada vez que le hago reacción a Peso Pluma, me emociono. Es que me encanta Peso Pluma, gente. De verdad. Es un chico que yo siempre lo escucho. Y o sea, es que... ¡Ah! Es la combinación con Junior H. La primera reacción que yo le hice a ambos. Fue como que una bachata... No le sé el nombre. Y eso me dejó, madre mía, loco. De verdad que sí es que saben cómo cantar los dos. Tienen que seguir colaborando. Y esperemos ese video porque la creatividad del Peso Pluma es increíble. Sigamos, sigamos. Durango, suscríbanse. El adorazgo me la paso bien tranquilo. ¡Eso! Nos abren la puerta y sale el puto maderón. Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa'l atrón. Tráiganme otra botella, se te da la de Don Julián. Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show. Ajá. Saquen pastel rosita pa'onde sea menos pa'l atrón. Morritas montadas en la Durango y Bambi en cake. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Sonero, no me cae que lo me deje. Con mis compas forgando otro bar, disfrutando de esta vida, claro. ¡Ja! El día es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto. Mis compas siguen aquí a mi lado. Las cosas aquí no van cambiadas. La lealtad es lo que yo busco y el dinero para si la acumuló. ¡La, la, Durango! ¡Hey! Gente, es que de verdad, o sea, la emoción, o sea, recorre todo mi cuerpo. O sea, mi cuerpo ahora mismo está como que electrizado. Pero es que como que a yo ser como que bien fan de Peso Pluma. Y también me gusta mucho a Junior H. Y a yo hacerle como que otra reacción, de verdad. Es que me siento como que orgulloso de ellos. Y a la misma vez también como que siento orgullo de mí mismo. Como que, Dios mío, se me están dando las cosas que me gusta hacer. ¡Madre mía! Suscríbete a mi canal. México, suscríbase a mi canal. Somos casi 27.000 suscriptores. Gracias a ustedes y a todos otros países como Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, Venezuela. Todos. Muchas gracias. Muchas gracias. México, México, México. WP en la casa. Junior H. Suscríbase. La, 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 Durango, Durango. Ok, 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 gente. Para mí un orgullo, para mí un placer reaccionar a Peso Pluma junto a Junior H. O por separado. O por separado. No importa. Yo aquí le hago reacciones a ambos. Claro que sí. Claro que sí. Esto fue la Durango, gente. Esperemos el video oficial. Que de que salga, Jeo Morel le hace su reacción. Porque sí. Porque se lo merece. Porque son buenos ambos. Claro que sí. Claro que sí. Si te gustó mi reacción, déjame tu like, suscríbete al canal y comenta que es importante en México. Muchas bendiciones y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en la próxima. Chao.